El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Para hacernos la vida mejor, aquí estamos una vez más en Paso a Paso. Bienvenidos a nuestro programa, la cita diaria que tenemos para aprender más sobre las familias, para tejer hogares, para conocer más a nuestros pequeños, para saber qué hacer cuando somos padres, madres, cuidadores, maestros de tantos niños. Y cuando uno tiene un hijo, debe duplicar esfuerzos, triplicar las energías, los brazos, con uno solo. Díganme usted cuando uno tiene dos, tres, cuatro. ¡Qué hace uno, Mónica! ¡Qué felicidad! ¡Qué dicha! ¡Disfrute! Claro, se multiplica la felicidad también. Es verdad, es verdad, se duplica el trabajo, seguramente se triplica, se cuatriplica, pero se triplica también la felicidad y así se va multiplicando, ahí sí es proporcional al número, ¿no? Sí, sí, sí. Es como una ecuación matemática ahí de la que yo no tengo ni idea, pero ha de ser así. Lo verificaremos hoy cuando hablemos de los múltiples, que por estos días, pues son cada vez más frecuentes. Ya es muy común uno salir a un centro comercial y encontrarse con muchas parejas... ¿Pero por qué esa frecuencia? O tripletas de múltiples, sí, triples. Pero porque eso es por las mamás que les gusta a todos, por uno, en combo, todo grande. En promoción. Sí, eso es por las mamás. ¿Fue a que uno lleve dos? Sí, sí, uno con uno. Pero las mujeres, hay mujeres, y lo digo porque yo no sé si mi esposa me estará escuchando, pero cuando iba a matar el primer día, me dijo, ojalá fueran dos de una vez, ojalá fueran tres. Sí, ojalá, y uno es como que le duele todo, y uno mira, sí, sí, ojalá, pero bueno. Pero bueno, el caso es que es un tema que piden mucho ustedes, la crianza de múltiples, y más allá de la crianza, pues un poco entender este fenómeno, a qué se debe la diferencia entre los mellizos, los gemelos, qué pasa con los trillizos, los cuatrillizos y más. Y además contarles que existe en la ciudad una cosa muy bonita que se llama la Liga de los Múltiples, a la que ustedes seguramente podrán pertenecer, si no la conocían, si no saben de qué se trata. Pues bienvenidos, hoy es el programa para que nos enteremos de todo esto. Así es, hoy hablaremos de múltiples, y cuando uno como padre, como madre, igual, como cuidador, abuelo, debe enfrentarse a eso, pues necesita consejos, necesita esquemas, necesita mucha información. Para enfrentar esto, eso habla nuestro video, con el que nos vamos ya mismo para empezar, paso a paso. Compartir, compartir normas, tareas, información, es lo que hay que hacer con nuestros hijos, y sobre todo, cuando llegan a nuestra familia, no solo uno, sino que llegan dos, tres, o más. Vámonos una vez con nuestra vida real, mucha expectativa, mucha expectativa. Mencionaba lo de los tres, porque llegan los padres de unos trillizos hermosos, que tienen un mes de nacidos, y ellos son los padres, Gina, Marcela Olarte, Gina, bienvenida paso a paso. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, y un superhéroe que conozco hoy, Víctor, Víctor, bienvenido, Víctor Rodríguez Fernández. ¡Ay, no, yo voy a hacer lo mismo con él! Son los padres de Antonia, Emilio y Miguel Rodríguez, Solarte, que tienen un mesecito de nacidos. ¡Un mes! Bueno, primero, todo, felicitaciones. ¡Felicitaciones! Y usted, yo la voy a ganar, usted, ¿qué hace aquí? ¿Por qué estoy aquí? Así es, así es maravilloso, es bueno. Nada mejor que a uno le diga, ¿y a dónde los tú? ¿Y a dónde? Sí, yo el mejor piropo, ¿sí? Claro. Pero sí, en serio, bienvenidos, gracias por estar aquí, por compartirnos esta bonita historia que apenas comienza, se les ven los ojos, que eso apenas está empezando. La alegría, la alegría de nuestras noches. Total. Las noches que son de alegría, sí, cada que uno de ellos se levanta, uno dice, está vivo, ¿cierto? Sí. ¡Qué felicidad! Está bien. Está vivo, está bien, tiene hambre, eso es una buena señal. Hizo popó, hay que cambiarlo, bien, va bien la cosa. Ay, hace mucho no lo cargaba, qué bueno, se despertó, lo voy a poder tener en mis brazos. Así, hay que asumirlo, porque si no, esto realmente podría convertirse en la peor de las tragedias, pero hoy, por fortuna, es la más grande de las felicidades. ¿Cómo empezó esta historia de trillizos? Bueno, no, nosotros veníamos buscando, pues, bebé hace varios años, dos añitos, y bueno, que sí, de pronto. Entonces, se nos hizo difícil, empezamos a hacernos, pues, como un tratamiento, una ayudita. Y en esa ayudita, pues, como en la primera etapa, tres. Pero... ¿Qué tan advertidos estaban? Siempre nos dijeron que existía la posibilidad. Y cuando se hacen ese tipo de... ¿Qué tan remota se las vendieron? Muy remota, porque jamás me imaginé que a mí me hubiera pasado que a nosotros, nunca. Pero, bueno, así sucedió. Cuando llegamos a la primera ecografía con el positivo, felices, entonces el médico empieza a mirar, bueno, sí, acá hay uno, acá hay otro, y acá hay otro. Pero este está muy pequeñito y se va a reabsorber, no se preocupen, digan que son dos. Entonces, nosotros, claro, vamos a tener dos felices. Cuando la siguiente ecografía, ya un corazón, dos corazones, tres corazones. ¿Cómo es una ecografía de trillíos? ¿Es como un solo de batería? Sí, eso. ¿Tantos corazones ahí? Sí. Entonces, ya los tres, listo, era un hecho, eran tres bebés para nosotros. Bueno, nos miramos, ¿qué? Sin palabras, ¿cómo reacciona uno? Sí, inmediatamente fue un gran impacto. Yo me reía, yo me reía, de la felicidad, del susto. ¿Y si se lo veía luego? ¿Te sacaste los bolsillos? Sí. Gina estaba filmando la pantalla y ahí mismo se le cayó el celular, eso fue una locura. No, no me imagino esa aventura, ¿quedó grabado? Sí, ese momento, bien. Claro. Sí, sí. Ay, no, si a uno se le llena el celular con diabonito. ¡Cati! ¿Cuántos de tres? ¿Este es el celular para cada uno? Bueno, y entonces empezó un embarazo múltiple, que es nuestro tema de hoy, ¿y qué pasó? ¿Cómo transcurrió ese embarazo? Muy tranquilo, o sea, al principio sí me dieron muchas náuseas y todo el tema hormonal, pues, estuve hospitalizada, ocho días por una hiperemesis, impresionante. Ya pasé esa etapa y me fue súper bien, o sea, todo el tiempo estuve activa y caminé hasta el final, hasta el último día. Sí, estamos advertidos que iba a ser un embarazo de alto riesgo y todos muy preparados que a partir del quinto mes ella la dejaban hospitalizada y luego fluyó y empezó, pues, el embarazo ya fue casi que perfecto. ¿Ambos trabajaban, pues, o trabajan, o cómo es la situación actual laboral? Sí, sí, yo trabajo y ella es abogada, pero manejaba, pues, su parte más independiente. Sí, sí, sí. Y ahora tiene su propio tribunal. Yo sí tengo una pregunta para ver, Víctor, ¿qué tal? O sea, si a una mujer con un embarazo y un hijo los cambios hormonales las pone como... ¿Se triplica también la cosa con Trillín? No, ¿sabes qué no? Antes fue muy calmado, se puso más amorosa. Ah, antes me puedo apuntar para Trillín. Sí, sí, sin problema. Amorosa por tres, ¿una vez? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿dejaste de trabajar durante el periodo de embarazo y ahora, pues, tres razones de sobra porque le sobra el trabajo, además? Total. Muy bien, ¿llegamos a qué semana? 32 más 4. ¿Estaba proyectado para que durara eso? De 32 a 34 era la meta superior, la 34. Ok, ¿y el parto? Cesárea. Cesárea. Cesárea, sí, muy, muy lindo, fue la verdad, muy bonito asistir y sin mayores complicaciones. Tres vidas de una, ¡guau!, una. Esa es una de las cosas que me quedaba pendiente a mí, poder haber asistido al parto de mis hijos. Ah, tenga el otro, todavía está a tiempo. Sí, creo que es un momento espectacular. Sigamos con las preguntas para que salga real. Muy bien, ¿cómo fue ese momento de tener a tres? Pues, si uno es emocionante, ahora calcule. Pues, además reconocerlos, empezar a ver si se parecían el uno, el otro, al papá, a la mamá, ¿cómo fue todo eso? Bueno, al principio igual es un momento entre la felicidad y la angustia, porque ellos nacen e inmediatamente van a la UCI. Están los primeros, Emilio estuvo alrededor de 20 días en la UCI. Sí. Y Antonia y Miguel estuvieron 26 días. ¿En qué orden nacieron, así? Antonia nació primero, luego Emilio y Miguel. Miguel, lo que pasa es que había una diferencia en peso, Emilio nació pesando 2,100. Mire, ahí los estamos viendo, ¿cuál nació primero? A ver, reconozcamos. La princesa. Reconozcamos, reconozcamos por obvias razones, tienen un mes, no podían venir a acompañarnos a paso a paso, pero ahí están. Soy la versión mejorada del papá, ¿esa es quién? Emilio. Emilio. Ese es el gran delito. Emilio, Antonia y Miguel. Emilio nació pesando 2,178 gramos, Antonia 2,400 y Miguel 1,300. O sea, ¿Miguel qué? ¿Se les tragaba todo? No, Emilio. Ah, Emilio. Sí, total. Se les tragaba todo y entonces... Y eso, ¿por qué ocurre? ¿Les explicaron? Pues como por qué no se reparten equitativamente las cargas, ¿no? No, no había explicación porque igual ellos estaban en bolsitas independientes. Esta creció más, era más grande. Tragón. Muy, muy. Todavía sigue igual. Sí, se mantiene así. Sí, les lleva mil gramos de... Y la forma de comer es así, más tragón, come más. Claro, come más y es más tranquilo, duerme más. Los otros son más activos. Pues claro, porque cuando los otros van a comer ya no hay nada. Ya está, ya está. Ok, y entonces empezaron a reconocerlos, tal vez en la UCI, las visitas. Sí, inicialmente estuvieron allá, solamente podíamos ingresar nosotros, ellos eran bebés canguros, entonces tocaba entre nosotros dos cangurearlos, mientras estuvieron en la UCI. Todos los días. Todos los días íbamos, los cargábamos, dos horas, cuatro horas, estábamos con ellos allá. Fueron las sensaciones en la clínica, me imagino. Sí, claro. Del momento. La de los trillizos, me imagino que decía ahí en la habitación. Sí, son ustedes. Sí, somos nosotros. Sí, hasta el portero de la clínica nos reconocía. Sí, es un gran querido. Y ese tiempo en UCI fue corto, pues porque tienen un mes, ustedes ya están aquí. Sí, fue menos de un mes, realmente fue menos. Y fue algo como para estabilizarlos, nada pues dramático, ni de sufrir todos los días, no. No, no hubo complicaciones en ninguno. El tema de la lactancia, ¿cómo así? Es complicado, porque son los tres bebés, primero la alimentación es por sonda, entonces no los puedes pegar. Mientras estaban allá. Mientras estaban allá, entonces con estimulación, extractor y dejarles allá la lechita. Y todavía pues en el día es alimentación, pues con leche materna con tetero y pego algunos. Y es pues complementario en la noche. ¿En el día están solo con leche materna? Sí, yo trato de extraerme para los tres, porque todavía... ¿Cómo es esa logística? Contame, por favor. ¿De la extracción? Pues de la pegada, mientras uno está aquí, el otro está aquí, y el otro le están dando la que te sacaste, ¿cómo es? Sí, así es. ¿Uno aquí, otro aquí? Y otro con tetero. O a veces los tres con tetero, dependiendo del tiempo. ¿Y es un sorteo? ¿A cuál le va a tocar el tetero y ahí? No, pero sí me estaban contando que tuvieron que hacer como un tablero de rutina, de cuál comió, cuál popoció, cuál orinó, cuál todo. Se nos olvida, pues que son muchos. Además me estaba diciendo el papá, claro, mientras uno termina, dale el tetero a este, pasaron ya 40 minutos, este ya o hizo popó, o ya tiene hambre, o ya hizo la digestión. Entonces vuelve ahí y empieza. ¿Ustedes que hace una idea? ¿Compran un sellito y le va a marcarlo ahí, tío? No, hicimos, compramos un tablero, lo pegamos en la pieza, en la habitación, y le llevamos registro. ¿A qué horas tomó un tetero y cuántas onzas se tomó? Para saber más o menos realmente, pues, cada cuánto les toca. ¿Si lloran por qué? Si lloran por hambre o lloran por sueño o por... Entonces toca, toca hacerlo. Y hay un tablero para ustedes también, primero que tiene que dar un tablero para uno también. Sí, a ver cuánto durmió el papá, cuánto la mamá, ¿quién le toca cambiar el pañal? ¿O piedra, papel y tierra a usted? Vaya, vaya, vaya. Aquí me imagino que la mamá concentrada en su lactancia, ¿no? Sí, total. ¿Y cuál ha sido tu función como padre de tres? Pulpo. No, no. Pulpo padre. Sí, un triple papito, prácticamente un triple papito. Tal cual. Es la función también muy compleja, estar pendiente de ellos, tratar de estar ahí, también salir, trabajar, pues, tratar de estar concentrado en todo y apoyarla mucho a ella también, que es la parte, pues, fundamental. Y apuesto que le hicieron la misma pregunta que yo hice al principio, que ven un trillito, y ustedes, ¿qué van a hacer? Sí. ¿Y cuál va la respuesta a la pregunta tan absurda? No, que íbamos a rifar a alguno, que íbamos a entregarlo, que íbamos a regalar a dos y nos íbamos a quedar con uno. Pero venga, voy a entrar de abogado del diablo. A ustedes les parece, claro, esa pregunta les parece como así, ¿qué vamos a hacer? Pues, tenerlos de alguna manera, ¿cierto? Total. Pero es que uno desde afuera, uno sí dice, ¿qué van a hacer? Y uno sí se pregunta, ¿qué van a hacer? Pero claro, cuando la respuesta, desde los papás, dice, claro, sí, rifamos uno, ¿o qué? ¿Lo regalamos? ¿O lo donamos? ¿O qué? ¿O lo anulamos? ¿O se va a reabsorber? De pronto, se reabsorbe. O les digo el güey. Sí, sí, la cuna lo reabsorbe. Exactamente. El colchón. Pero crean, crean que es que, pues, para uno que estamos aquí, pues, como afuera de la situación, pues, claro, nos parece algo insólito, pues, este no pasa mucho. Pues, dos, listo, uno ya está como medio acostumbrado. Pero es que un hijo, no estamos hablando de tres naranjas, estamos hablando de tres hijos. Y en medio de todo eso, preguntábamos, ¿la alegría sí es por tres? Pues, están cansados, están agotados, han tenido que conseguir ayuda extra. Pero, ¿cómo han vivido todo ese proceso de ser padres por primera vez y de tres de uno? Pues, felicidad por tres, es felicidad, es donarse, es tener paciencia, es mil cosas. Asumir, uno simplemente hace lo que le toca hacer, cuidarlos, amarlos, ya, y vivir lo que a uno le toca vivir. Entonces, a la gente, ay, no, ¿y qué van a hacer? ¿Cómo de alguna manera uno lo hace? Uno soluciona. Uno soluciona. Y las cosas se van dando, o sea, las cosas se van dando, todo se nos ha venido dando, y la verdad, ha sido más felicidad que cualquier otra cosa, no ha sido otra cosa más. Todo se nos ha dado. La motivación y el trabajo, finalmente lo que hace es darles a ustedes la mejor calificación, son unos padres triple A. Sí. Realmente. Tienen que estar en pilas, ¿qué? ¿Triple A también? Claro, claro. Vamos a reír. Y ahora, van 40 días, vamos a ver, dentro de seis meses. Seguramente van a aguantar 150 años más. Sí, las noches, descríbanos una noche. Pues prácticamente igual al día, pero sí. ¿Qué pasa? Tal cual, en el día tenemos, hay uno que come cada hora, los otros dos cada dos horas, entonces, simple, estás activo siempre, toda la noche. Y entonces, ¿a qué horas dormimos? Pues, ¿qué es importante al descanso? Raticos, a raticos. Sí, no, nos han colaborado, nos han colaborado. Y nos han ayudado, nos ha tenido una red de apoyo, pues, la familia. Mi mamá nos ha ayudado. Y me voy a preguntar, ¿cuál ha sido esa red de apoyo? Porque necesariamente tiene que tener uno quien le colabore. Sí, mi suegra, ha sido fundamental. Mi mamá también. También, la gente nos ha colaborado mucho. Y no diga eso al aire, para que vea que ahora llega mi hija y... Mi mamá, me va a cuidar, llame a su suegra. No, mi mamá no vivía acá. Además, está lejos, pero vino, vino al nacimiento. Sí, sí, ya ha venido. Se acabó de ir, me imagino, que está reciente. Sí, ha venido. Entonces, bueno, lo que pasa es que la red de apoyo se reduce por el tema de que son tan prematuros. Entonces, no pueden estar expuestos a tantas personas y eso complica las cosas. Claro. ¿Cierto? Para acabar de gustar. Eso es como una redundancia. Debería ser mucho curioso también, claro. No, no, no. Todos quieren verlo, todos quieren conocerlo. Pero eso es como una redundancia, o sea, complica tener trillizos, o sea, ya, es demasiado. Tener trillizos ya es un complique, pero que uno va resolviendo de la mejor manera, con la mejor alegría, y sí, es complicado, pero uno resuelve sobre la marcha. ¿Tenían conocimiento de qué existe en la ciudad, foros, grupos, gente con más trillizos, más mellizos? O sea, han logrado como encontrar esa identificación. Sí. Que nosotros, pues, que no les hagan esas preguntas que hacemos nosotros, por ejemplo. Sí, yo realmente, pues, por redes sociales, en medios de comunicación, salió la publicidad de la Liga de los Múltiples. Entonces, yo inmediatamente me inscribí, bueno, y hablé con la directora y todo lo demás. Y fue un apoyo fundamental en el embarazo, porque es enfrentarte a algo totalmente desconocido. El tema de un bebé prematuro, la UCI, cómo funciona, se ponen ropa, compramos ropa de prematuro. O sea, que... No, de los pañales, entonces, ¿qué tetero compro, qué hago? Ahí fue donde nos dimos cuenta que consumían alrededor de 670 pañales. Hicieron la cuenta. ¿Esa cuenta me hicieron? ¿670 pañales? ¿670 pañales? ¿Mensuales? ¿Mensuales? Sí, claro. El promedio más o menos de consumo de los 3. Bueno, si alguna empresa de pañales nos está viendo, por favor, un patrocinio. Sí, incluso el tema de la Liga es eso, buscar alianzas con laboratorios para el tema de la leche, porque igual que los pañales, es un tarro de leche diario, para poder alimentar los 3 en caso de que no haya lactancia. Bueno, y afortunadamente esto va paso a paso, porque después son 3 colegios, 3 universidades, pero eso llegará en su momento y de igual manera, pues ahí resolveremos de alguna manera. Muy bien, pues felicitaciones, muchas gracias por estar aquí. ¿Con quién los dejaron? Con mi suegra. Ah, súper, súper suegra. La súper suegra, sí. No tiene teta, entonces, eche pa' la pieza. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Felicitaciones, están muy hermosos, muy, muy, muy hermosos. Qué bendición realmente triple. Esperamos ver los avances, ¿no? Y nos van mandando foticos y las ponemos en nuestro mamaraz y se comprometen a eso. Total, claro que sí. Muchas gracias por estar aquí, que sigan disfrutando, que duerman de a poquitos, pero que en cada dormida sueñen un ratico con cada uno de ellos. Felicitaciones. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en Paso a Paso, hoy hablamos de múltiples y ya nos vamos a la pausa con El Dato. El Dato nos cuenta hoy que los niños de un nacimiento múltiple pueden ser difíciles de diferenciar, incluso si no son idénticos. Puede ser útil encontrar una manera de identificar a cada niño desde el principio para distinguirlos hasta que aparezcan sus características individuales y sus personalidades. Ya regresamos a Paso a Paso. Dejando huellas de dicha y color Estás viendo Paso a Paso Crecemos juntos tú y yo Paso a Paso Ángel, Jerónimo, hacen parte de nuestro mamaraz y del amor. Las múltiples fotos que nos llegan a Paso a Paso, arroba, telemedellín.tv y que donde queremos que sean no solo múltiples fotos, sino fotos de múltiples también, de medellizos, de gemelos, de trillizos, cuatrillizos, no sé, cuántos panas tendremos aquí en la ciudad. Ay, no sé que se reporten, me encantaría. Y a propósito de reporte, un saludo muy especial a Cate, la mamá de los trillizos, que es súper fiel del evidente de Paso a Paso, que ahí debe estar súper conectada además con este tema. Muy bien, démosle paso a nuestra experta hoy en Paso a Paso. Está con nosotros Claudia Isabel Mesa, ella es pediatra y además mamá de dos hijos, Isabela y Juan Manuel. Así es. No son mellizos, ni gemelos. No, nada que ver. Isabela tiene 13 años y Juan Manuel tiene 10 años. Ya vas coronando. Eso, Freddy. Ojalá, ojalá, apenas estamos empezando, Mónica. Claudia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación al programa. Muy bien, para hablar de este tema de los múltiples, como que surgen muchas dudas frecuentes entre quienes asumimos que sí son dos, pero hay ciertas diferencias o pueden darse de varias maneras. La más frecuente es, por ejemplo, ay, hola, son mellizos, no, son gemelos. Y uno dice, como que, pues sí, son dos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, cuando el embarazo se produce en forma múltiple, hay dos formas, ¿cierto?, de que se produzcan. El primero es el que realmente es el embarazo gemelar, que es cuando un solo óvulo es fecundado por un solo espermatozoide. Y ese óvulo ya fecundado... Sí. Aquí está el óvulo y aquí viene el espermatozoide. ¿O sea, son los óvulos fecundados? No, vamos primero a explicar qué es un embarazo, ¿cierto?, gemelar y qué son los mellizos luego. Entonces, en el gemelar hay un óvulo y entran dos espermatozoides. Entran unos óvulos. Unos óvulos. Unos óvulos. Aquí está el óvulo, aquí está el espermatozoide. Se juntaron y formaron un embrión, ¿cierto? Ese embrión en algunos días del inicio del embarazo se puede dividir. Y al dividirse, ¿qué pasa? Se van a formar dos embriones que son totalmente idénticos. De hecho, un embarazo gemelar son del mismo sexo, u hombres o mujeres, pero son dos hombres o dos mujeres, son idénticos los niños. Y eso no se reparten como las cargas genéticas, ¿no? El 100% de su parte o de su carga genética es igual, son idénticos. Y el otro caso es cuando ya son mellizos. Son dos óvulos que son fecundados por dos espermatozoides, o sea que son totalmente diferentes. Y en este caso pueden ser dos hombres, dos mujeres o un niño y una niña. ¿Qué se da con más frecuencia? El 70% de estos embarazos son más mellizos y el 30% son gemelares, que son idénticos. Ya sabes, si ve hombre y mujer, diga, son gemelos. No, son gemelos. Ahí es. Son gemelos. Ahora, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué van a hacer? Obviamente son mellizos, no pueden ser gemelos. Ya, aprendimos. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hay tres? Como en el caso de nuestra vida real hoy, y cuatro y más. Bueno, ahí en ese caso es un poquito más complicado, ¿cierto? Entonces, puede ser que dos óvulos hayan sido fecundados, ¿cierto? Por dos espermatozoides diferentes. Ahí en ese caso, entonces, un óvulo, ya después de haber sido fecundado por el espermatozoide, se puede dividir y va a formar dos embriones que son iguales. Y hay uno que quedó diferente, ¿cierto? O puede también darse el caso de que sean mellizos. ¿En tres no? ¿Se puede dividir en tres también? Y serían gemelos. Gemelos y pueden ser dos gemelos y un mellizo. Ok. O que sean tres mellizos, pero en ese caso la probabilidad es muy escasa. Es solamente un 2%. ¿Y se da el caso de que sean mellizos de padres distintos? Sí, eso es una cosa rarísima, pero se puede presentar, creo que en el mundo solamente se han dado como 10 casos. Generalmente una mujer solamente óvula una sola vez en su ciclo menstrual, pero se han dado casos en que puede óvular en los primeros cinco días dos veces. Y en ese caso puede haber una fecundación de ese espermatozoide, primero uno y luego el otro espermatozoide de otra persona diferente al que fue el inicial. Y además de ser de personas diferentes, tendrán edades de gestación. Una carga genética diferente. Y edades de gestación diferente. Acuérdense que solamente se puede en los primeros cinco días. Ya después de cinco días es muy difícil y eso no va a ocurrir. Pero entonces uno pudo haber sido fecundado el lunes y otro por allá el jueves. Exacto. ¿Se pueden llevar cinco días? Sí, así es. ¿Por ejemplo? Sí, Mónica, sí. Vea usted. Es cumpleaños la misma semana. El mismo día para ser más exactos. Pero esto nos pone a pensar un poco, sobre todo en términos de la carga genética, ¿qué tanto entonces de la personalidad cuando se divide, cuando es un embarazo gemelar, carga cada uno? ¿Por qué son siempre tan distintas sus personalidades? Sí, en la parte genética, en los gemelos es 100% la misma carga genética en su personalidad. Puede ser diferente, ¿cierto? Entonces, acuérdense que no solamente la parte genética de lo que tú le estás dando y el papá de ese bebé va a ser lo que va a formar a esos niños. El entorno familiar, el entorno social, son muchas cosas que pueden influir en que esa persona sea diferente de la otra. Pero básicamente están expuestos a lo mismo. Pueden estar expuestos a lo mismo, pero acuérdate que muchas veces uno puede estar en su misma familia y el amor, la expresión de ese amor es diferente en uno y en el otro y carga mucho que pronto eso venga de nosotros como padres para que estos niños sean tratados como seres diferentes, aunque sean en su personalidad y en su parte física muy iguales. Justo lo hablamos en cómo incide el orden de nacimiento en la crianza de los hijos y pues qué herramientas tomar, porque no somos el mismo papá con el primer hijo que con el segundo, pero si lo deja uno como pensando, hombre, pero si se dividió igual, debían ser como casi clones prácticamente, pero bueno, es muy bonito realmente el proceso como se da en el caso de los gemelos. De los gemelos, desde, bueno, lo hablamos desde la gestación, el embarazo indiscutiblemente es diferente a un embarazo de un solo hijo. Sí, total. ¿Por qué características tiene ese embarazo? Dura menos, da más duro. A ver, siempre cesárea, se puede... En el momento ustedes se dan cuenta que el auge de estos bebés, de los embarazos gemelares o de más de dos bebés que son trillizos o inclusive lo que decías ahorita hasta cuatro trillizos, se está dando porque las madres, pues de pronto nos estamos demorando un poco más de tiempo para quedar en embarazo, entonces esto hace que las mujeres que sean sobre todo mayores de 35 años van a tener una posibilidad de engendrar más bebés y eso se da porque nosotros cuando tenemos más de 35 años producimos una hormona que se llama la FSH, que es la que ayuda a que en el ovario se produzca como la maduración del óvulo y ese al ser fecundado, ¿cierto?, ya forme el embrión. Cuando se produce más de esta hormona, entonces, ¿qué puede pasar?, se pueden producir más óvulos que pueden ser fecundados por espermatozoides diferentes. Esa es la primera. La segunda, aparte de la edad, son los tratamientos que estamos ya recibiendo de fecundación, de reproducción de fecundación en aquellas personas que no tenían esa... asistidas, que no teníamos la posibilidad de tener bebés. Entonces, hay dos formas. La primera, que es la inseminación artificial, que es aquella que se produce poniendo el semen del papá en el útero de la madre y ese espermatozoide, si tiene que llegar, puede hacer un recorrido desde el útero hasta las trompas de eusáquio, perdón, de falopio, donde va a ser fecundado el bebé. La otra forma es la fertilización in vitro, que esa fecundación ya se produce por fuera de la madre, en un laboratorio donde se saca el óvulo de la mamá y el espermatozoide se juntan en el laboratorio y ya se forman los embriones. Y ya con el embrión, que ya ellos se dan cuenta de que esté bien, van a poner uno, dos o tres embriones, pues dependiendo lo que lleguen de acuerdo también con los padres y de lo que se haya producido. Entonces, es en el in vitro donde se dan las posibilidades de que se produzcan múltiples. Sí, exacto, Mónica. No tanto en la inseminación. Sí, porque en la inseminación... ¿En la inseminación qué es lo que hacen? ¿Le ahorran recorrido al espermatozoide? Le ahorran el recorrido y de hecho las indicaciones de los dos son muy diferentes. En la inseminación, por ejemplo, pues son mujeres más jóvenes que tienen muchos menos problemas de, por ejemplo, de endometriosis, que apenas están iniciando en este proceso de buscar bebés. En cambio, los que son ya, que recurren a la fecundación in vitro, son estas mujeres de pronto más adultas, que tienen problemas más complicaditos de problemas de endometriosis o que el papá también pueda tener problemas en el recorrido que hace el semen hasta llegar a las trompas de falopio. Entonces, son diferentes. Sí, se aumentan volviendo a lo de las diferencias con un embarazo normal. Entonces, qué pena que de pronto me desvíe, pero sí quería como explicarles esto. Y cuando se está buscando los embarazos, cuando es por esta fertilización asistida, las madres tienen que recibir una carga hormonal diferente, ¿cierto? Les ponen más progestágenos, más estrógenos y de hecho ellas van a sentir unos síntomas diferentes a los que tienen un embarazo que es único. Más náuseas, un poco más de inastilidad. Pero no es por el hecho de que sea gemelar o que sea múltiple. No, es más por las cargas que les ponen de las hormonas. Clarísimo. ¿Dura menos? Dura menos. ¿Es un embarazo que dura menos? Generalmente sí. ¿Por qué? Porque las madres están expuestas, ¿cierto? Al ser múltiples los embarazos, a unas probabilidades de enfermarse, pues, entre comillas, de tener, por ejemplo, infecciones, de tener hipertensión o preeclampsia. Y estos niños también pueden tener una cosa que se llama disminución o falta de crecimiento intrauterino. Entonces, generalmente los embarazos duran entre 32, 35 semanas. Es muy difícil que un embarazo gemelar o múltiple, pues, llegue a su término. Es muy difícil, Mónica. ¿Y necesariamente por cesárea? Esa pregunta me parece muy importante. A ver, ¿qué pasa? Bueno, dependiendo de la presentación en que vengan los bebés. Normalmente uno piensa que la presentación... Viene de a tres, tres por uno. La presentación es la posición en la que vienen los niños, ¿cierto? Entonces, puede llegar el caso, por ejemplo, en un embarazo que sea gemelar de dos bebés, en que los dos vengan con la cabeza en posición para nacer. Si los dos vienen bien, yo creo que el ginecólogo, en conjunto con los padres, van a poder decidir que ese embarazo termine por un parto que sea vaginal. Pero es escasa, pero se puede dar. Otra presentación que se puede dar, que el bebé primero venga en posición cefálica, es decir, con la cabeza para allá, en su posición para nacer, y que el otro venga en transversa, en transversa es que viene en esta posición, o en forma podálica, que es con la cabeza sentada, ¿cierto? Si el primero viene, entonces, en esa presentación cefálica, pueden dar la posibilidad de que ese parto inicial de ese primer bebé sea por parto vaginal. Si hay alguna complicación en el transcurso, después de haber nacido el primer bebé, y deciden tomar la decisión de que sea cesárea, sea cesárea, pero si pueden tener la posibilidad de poner el segundo bebé en una posición adecuada para nacer, lo pueden hacer. O sea, ya lo pueden voltear. Lo pueden voltear, pueden hacer maniobras para voltear el bebé. Si el bebé viene de pronto con problemas, frecuencia cardíaca que esté acelerada o disminuida, o la que la mamá esté hipertensa, o que haya otros problemas, pues ya la decisión será cesárea. Pero tenemos que tener claro que no todo embarazo gemelar puede terminar en cesárea. No todo embarazo gemelar termina en cesárea. Es como muy claro el tema desde la parte técnica, teórica, pero hay otras cosas que aclarar que son ya un poco más prácticas. Como por ejemplo, muchos padres que puedan estar en embarazo de un múltiple, se estén preguntando, ¿es el doble de duro, es el doble de difícil, o igual que se cría uno, se cría el otro, o si hay un esfuerzo mayor? Yo creo que si hay un esfuerzo mayor. No es lo mismo tú saber que vas a ser la mamá y el papá de un solo bebé, y cuando te digan vas a ser el papá y la mamá de dos bebés, o de tres, o de cuatro, porque ya tenemos en el ambiente, pues en Medellín, en Antioquia, en Colombia, embarazos múltiples. La carga es un poco más alta, la felicidad también es mucho más alta. Tenemos que tener un apoyo y una ayuda globalizada para que esto sea más fácil. Entonces, el apoyo del padre es supremamente importante. Una mamá que cuenta con un buen padre y un buen esposo, seguramente va a llegar esa carga, pero como más liviana lo vas a poder hacer de una forma mejor. Los papás si tienen la posibilidad de contar con sus abuelos, de los niños, va a ser mucho mejor. Si tienen a cargo un ginecólogo, un pediatra que tenga un apoyo adecuado, va a ser mejor. Si tienen en ese momento también una ayuda, como es importante lo de la Liga de Nacimientos Múltiples, va a ser mejor. Entonces, yo creo que esas cargas se pueden aminorar si tenemos una red de apoyo. Clarísimo, Mónica. La lactancia, ¿cómo se logra? La lactancia se logra también con un apoyo, yo creo que multidisciplinario, desde antes de que nazcan los bebés. Si las madres van a una red de apoyo, una red de lactancia donde les explique, les indiquen cómo debe ser la lactancia y donde las madres se den cuenta que sí van a ser capaces de lactar, lo van a lograr. Si después de eso, después de nacer ya los bebés, tienen el apoyo, como les digo, del padre, va a ser más fácil. Es muy importante que ellas conozcan cuáles son las posiciones para lactar, que debe hacerse para lactar lo mejor posible a estos bebés. Hay que tomar muchísima agua. Recuerden que si las mamás no toman agua, la leche, ¿de dónde se va a sacar? Es imposible que salga leche si no se está tomando agua. Entonces, hay que decirles, tomen bastante agua cuando estén alimentando, después de alimentar, porque aparte de que no van a producir una buena cantidad de leche, les puede dar dolor de cabeza, cefaleas, por deshidratación. Lo otro es que entre más se pegue al bebé, entre más se peguen a los niños, más succión y más estímulo va a haber. ¿Se puede lograr una lactancia exclusiva de múltiples? Se puede lograr. Es difícil, pero sí se puede lograr. Entre más pequeños los bebés, de pronto puede ser un poco más complicado, porque acuérdense que estos niños pueden pasar mucho tiempo en cuidados especiales o neonatales intensivos, y la producción de la leche en las madres se puede disminuir. Pero podemos hacer una cosa para aumentarlas, y es empezar con la extracción activa desde casa o inclusive en el mismo lugar del hospital, porque ya hay unos espacios que se están dando en los hospitales. Estamos entendiendo que estas madres necesitan de un lugar donde puedan extraerse la leche y ya pasárselas a los bebés. Pues este tema tiene tanto de múltiple como el tema, y podríamos quedarnos aquí preguntando eternamente, pero queremos también conocer un poco de la liga de los múltiples. Bueno, pero a propósito de la lactancia, y bueno, yo le doy el agradecimiento a la doctora por acompañarnos, porque lo que viene también está para muchas preguntas. Y voy a decir, con lo de la lactancia es importante una cosa. ¿Quería agregar algo? Agregar una cosa importante. La liga, de pronto, ustedes se van a dar cuenta que más adelante va a ser aquí en Medellín y en muchas partes de Colombia como una alianza con un proyecto que tenemos y que ya se está materializando, que se llama Hola Doctor, no sé si alguien lo conoce, donde los padres van a poder tener un apoyo 24 horas del día, de todos los días de la semana, para casos puntuales, dudas que se tengan, porque yo sé que una mamá y un papá que tengan dos, tres niños, les va a costar también salir de sus casas para irse para un hospital con quien dejo los niños, qué hago, son dudas, preguntas básicas que se pueden resolver por medio de este aplicativo que se llama Hola Doctor. Perfecto. Bueno, a propósito de la lactancia, pues lo importante, y lo decía Víctor, ahora hay que saber quién comió, cuál de los dos o de los tres comió, hay que marcar, hay que llevar el registro para que no suceda algo como esto. Con lo que nos vamos a un corto y ya regresamos. ¡Ah! ¡No te dieron de comer! Mamá pensó que tú eras yo y me dieron de comer dos veces. ¡Puede que pase mucho de lo que menos! El uno feliz y el otro, ¿dónde está mi teta? Dejando huellas de dicha y color Estás viendo Paso a Paso Crecemos juntos tú y yo Paso a Paso Paso a Paso a Paso Para nuestra práctica nos acompaña hoy en Paso a Paso Clara María Bernal. Clara, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Leonardo. Buenas tardes. Clara, bienvenida. Mamá de múltiples también, de mellizos. Martín y Valentina, de cuatro años. Estoy en lo correcto. Y ella es representante de la Liga de los Múltiples en Medellín. La Liga de los Múltiples. Eso a mí me suena como a Liga de Superhéroes. La Liga de los Múltiples que tiene. Los gemelos fantásticos, los trillizos maravillas, los cuatrillizos nucleares. ¿Qué es la Liga de los Múltiples? Total, Leonardo. La Liga de los Múltiples es una comunidad creada hace un año y medio. Que básicamente tiene... Es muy reciente. Sí, es muy reciente. Pero tiene un objetivo bellísimo que es generar una red de apoyo. Una red de apoyo para las mamás, los papás y todas las familias de múltiples. Mellizos, gemelos, trillizos y cuatrillizos. Esta comunidad lo que pretende es tender lazos y brazos para ayudar a familias que tengan recursos limitados o necesidades especiales para atender a sus bebés. ¿Cómo operan? ¿Dónde están? ¿Tienen una sede? ¿Uno va o qué? Mónica, la Liga funciona como una comunidad en internet. Tenemos una página web. Y la idea es que las familias de múltiples se registren con nosotros a través de esa página web. Básicamente se crea como un perfil, la familia registra como su historia. Y a partir de que esta historia está registrada, pues se da de alta dentro de la comunidad y empieza a disfrutar de los beneficios de tener todo este apoyo a su alrededor. Tenemos también presentados en redes sociales, son más de 1800 familias registradas ya en la Liga de los Múltiples. Sí. Yo soy un papá de múltiples de mi familia, acabo de tener... Voy a ponerle... No, pero sí, yo tengo muchos. Tengo dos que paguen 10. Pero yo me pongo hijo papá de múltiples. ¿Cómo puedo acceder a esta organización? ¿Qué beneficios puedo tener? ¿Puedo obtener asesoría, información? ¿Me tengo que inscribir? Lo acabaste de decir... Pero también, por ejemplo, en el tema de recursos económicos, ¿puedo recibir alguna ayuda? Bueno, eso es súper importante, Leonardo, porque la razón de ser de la Liga es esa. Nosotros tenemos principalmente cuatro frentes de trabajo o cuatro frentes de apoyo. El primero es ayudar a las familias... Cuatrillizos de apoyo. Cuatrillizos de apoyo, ayudar a las familias en los temas de alimentación. Que cuando tienes dos, tres y cuatro hijos, pues como mencionaban hace un momento, pues el tema no es fácil, la alimentación no es fácil. Entonces, hacemos alianzas con laboratorios y compañías del sector privado que nos apoyan para tener alimentación complementaria. Ese es uno de los frentes. El otro frente que es muy importante es el tema de la salud. Entonces, hacemos alianzas también para trabajar y apoyar a las familias con medicamentos especiales. El tema de la alimentación incluye la entrada y la salida. Incluye la entrada y la salida. La comida y la descomida. Sí, porque pues es que los pañales... ¿Cuántos eran? 700... Sí, 670 pañales. 670, ya en mi caso consumía más de 500 al mes también. Y efectivamente sí, ese es el tema. Nosotros somos una comunidad que consume al por mayor. Esa es una de nuestras características más importantes. Entonces, como consumimos al por mayor, necesitamos apoyo al por mayor. Y en eso se basan estas alianzas, en buscar temas para apoyo alimentario, temas para apoyo médico, de salud. También tenemos temas en educación que son importantísimos. O sea, los niños van creciendo y cuando te enfrentas a necesitar entrar a un jardín con dos, tres y más, o más adelante el colegio o la universidad. Entonces, lo que buscamos es sensibilizar a las instituciones a nivel nacional de forma que entiendan que pues es necesario un apoyo en términos de muchas cosas. No solo un descuento en las matrículas, sino también facilitar a los papás y a esas familias el tema de útiles escolares, los recursos alrededor. Y por último, que es una de las cosas que regularmente uno deja hacia el final cuando... Si existe un presupuesto, si sobró algo, es el tema de la recreación. Y con recreación me refiero es, ¿qué haces cuando tienes dos, tres y cuatro? Es decir, hay que buscar alternativas para que estos niños tengan unos espacios acogedores donde divertirse. Entonces, tenemos alianzas con centros especializados de recreación. Y tú lo has dicho, es a nivel nacional, porque nos ven muchas familias fuera de Medellín. Sí, nosotros tenemos presencia a nivel nacional, como les mencionaba, pues a través de la página y también en las comunidades de redes sociales. Hacemos mucha presencia en Facebook y ahí es donde ustedes o las personas que hacen parte de la liga, nuestros afiliados, pueden disfrutar de todos estos beneficios. Y hacen eventos, se juntan y... Sí, eso es súper importante, Mónica, porque ahora recientemente, el 26 de septiembre, celebramos el Día Internacional de los Múltiples, que es un día que está institucionalizado. Hicimos un evento en Bogotá y contamos con más de mil asistentes. Fue un evento bellísimo porque tuvimos todas las familias con sus chicos y fue una posibilidad de compartir, de compartir experiencias, de compartir lo que nos pasó cuando nacieron nuestros múltiples, cómo han venido desarrollándose en cada una de esas etapas. Entonces, fue una cosa muy bonita. Otro de los eventos grandes que hacemos son jornadas de donación y trueque. ¿En qué consiste esto? ¿Puedo ir a encargarmear un hijo de los tres o cuatro que tengo o qué? No, tengo tres. Sí, me encargaré uno por esto. ¿A mí me encargaré uno por tu madre? Leo, las jornadas de donación y trueque lo que promueven es el intercambio de cosas que están en muy buen estado, que tu familia ya no usa, pero que a otra familia sí le puede servir. Entonces, regularmente intercambiamos juguetes, intercambiamos ropa. Sobre todo porque es que cuando uno tiene trellizos, por ejemplo, uno tiene un hijo mayor, menor, el uno le va heredando al otro. Cuando hay trellizos, ninguno le hereda a ninguno. No hay que ir renovando permanentemente. No, regularmente estrena el primero. Y hay que tener ya tres, porque las peleas le creen. Estrena el primero y los demás van heredando. En mi caso, por ejemplo, mi hijo es mucho más grande, alto. Entonces, la niña hereda muchas cosas de Martín, que se va teniendo que poner por el que le tomó. Claro, y ella camuflada también. Sí, sí, sí. Esa es una de las características de nosotros, que tenemos familias múltiples. Regularmente usamos vestuario y cosas que son genéricas, es decir, que le sirven a todos. Entonces, aprendemos a comprar, aprendemos a comprar que no está asociado necesariamente a algún color. Aprendemos a comprar juguetes que sirvan para ambos. Regularmente promovemos que los niños y las niñas, en el caso como el mío, que tengo ambos géneros, pues jueguen con juguetes compartidos. Aunque nacieron con juguetes, usted el de él y usted se comparte. Es que uno con trillillos tiene una familia con todos los juguetes. Literalmente. Ana, ¿esa organización, la Liga de los Múltiples, funciona a nivel nacional, a nivel internacional? Funciona a nivel nacional. ¿Solo nacional? Sí, hoy hacemos presencia a nivel nacional y ya empezamos a hacer algunos alianzas y convenios fuera de Colombia, porque existen a nivel global otras asociaciones que tienen fines similares. Entonces, lo que estamos haciendo es generar una red de apoyo que tienda brazos fuera de Colombia. Ay, pero me encanta. Pero básicamente estamos aquí. Les doy algunas cifras para que se den como una idea. El promedio de partos múltiples a nivel nacional anualmente está por el orden de unos 23 mil partos múltiples. Me dio un ataque doble al corazón. ¿Qué es eso? En el caso de Antioquia, por ejemplo, tenemos alrededor de 1.376 partos múltiples en 2016. De esos 1.376, 1.315 son mellizos o gemelos. Tenemos 48 trillizos y 13 cuatrillizos. Hay 13 casos de cuatrillizos. En el 2016, o sea, nosotros rankeamos por las cifras del DAN en los diferentes departamentos y Bogotá ocupa el primer lugar con 1.700 partos múltiples. Ninguna vez las barrigas de trato. ¿Le sigue a Antioquia? No, no. No, no. Todo se vea. Y nos beneficiemos de esta red y podamos sacar el mayor provecho. Miren, no hay nada que uno aprecie como mamá más que tener a alguien que te diga cómo le fue por un proceso que ya pasó por algo que uno no ha vivido. ¿Cómo le fue? En vez de qué va a hacer. En vez de qué va a hacer. Ya nos quedó clarísimo. Pero le puede dar mucho provecho a uno, por ejemplo, yo con trillizos en diciembre paquearme uno pesebre. Los viste varias veces. Ahí anda con el pesebre para tomar parte. Ahí queda bien. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a la iniciativa. Bueno, ahí saben que los pueden encontrar en Facebook, entonces, Liga de los Múltiples, página web. Sí, www.laligadelosmúltiples.com.co. Por favor, todos bienvenidos a unir en multitud. Muchas gracias. Bienvenidos siempre a este programa y, por supuesto, a ser parte de esta comunidad. Me parece muy bonito porque más que acompañarse, pues hay beneficios reales que necesitan realmente estas familias de múltiples y que uno a veces pasa por alto porque nos quedamos en la pregunta de qué van a hacer. Hay una cosa, Mónica, más y tengo un tiempito. Y es que acabamos de lanzar un programa y es que las familias que no son familias de múltiples se pueden unir a nosotros apoyando la red, apoyando, patrocinando a una familia de múltiples de escasos recursos. Esto es muy bonito. ¡Qué lindo! Esto es importante, entonces... O sea, que la invitación es a unirse y entrar a la página, no solo quienes tengan múltiples. Sí, para adoptar una familia múltiples de espacios de bajos recursos a quien le puedas ayudar, principalmente en el tema alimentación. Perfecto, Clara, muchísimas gracias. No, a ustedes. Felicitaciones, una iniciativa muy bonita, puertas abiertas siempre aquí en Paso a Paso, para que hablemos de cuatrillizos, pues. Nos volvemos. A ver, Leo, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.